Ok, pues ahora sí, bienvenidos a todos. Soy Raquel Kaplan, hola a todos. Espero que muchos de los que están aquí estén por su propia voluntad y no porque los hayan obligado a conectarse en casa. Me da mucho gusto tenerlos en este espacio. Esto va a ser un espacio para ustedes. Entonces a todos mis adolescentes sí les voy a pedir que prendan su pantalla porque los quiero ver, quiero ver sus caras, quiero conectarme con ustedes. Y así es que manden a sus papás a otra computadora o a otro celular y ustedes préndanme sus cámaras porque quiero ver con quién hablo. Y a los papás los mandamos a otro lado. Ok. Que levante la mano el que vino obligado por su mamá o por su papá. Todos están obligados por su mamá o por su papá. Muy bien. Ok. Pero bueno, espero que pasemos un rato agradable. Les prometo que no les voy a quitar mucho tiempo de este espacio. Entonces, les pido que se conecten con su cámara. Que se conecten queriendo pasar un ratito conmigo nada más. Y les prometo que no va a estar tan grave este espacio. Y me encanta ver sus caras y me encanta poderme conectar con ustedes. Y entonces, sí les pido entonces que me abran su pantalla. Ok. Para empezar, hoy estamos transmitiendo triple. Por Facebook, por Instagram y aquí por Zoom. Quiero que en el chat no solo los papás me escriban, sino que también ustedes, ok. Siéntanse en la libertad de que podamos hablar todos por acá. ¿Me escuchan bien todos? ¿Me escuchan? ¿Sí? Va. Buenísimo. Entonces, vamos a empezar el día de hoy. Les voy a compartir una pantalla. Y quiero que empecemos con la primera actividad. Ok. Vamos a empezar hoy con esta parte de adolescencia. Como esta etapa, como no hay otra igual. ¿Sí? Para hoy, les pido que tengan abajo la aplicación de Cajut. Es Cajut.it, si lo buscan en Google. O si tienen abajo la aplicación. Y luego, les voy a ir pasando, les voy a dar la clave para que puedan ingresar. Pero todavía no. Ok. Entonces, vamos a empezar con esta etapa tan increíble que están viviendo ustedes. ¿Has escuchado hablar de esto? ¿Drogas? ¿Alcohol? ¿Juego? ¿Adicciones? ¿Sexualidad? ¿Redes sociales? ¿Sexting? ¿Acoso? ¿Me pueden señalar con un emoji en sus pantallas quién ha escuchado hablar de esto? Por favor. ¿Alguien no ha escuchado hablar de esto? Que levante así su manita. ¿No? ¿Todos? ¿Todos han escuchado hablar de esto? ¿Ok? Muy bien. ¿Y ustedes creen? ¿De qué creen que vamos a hablar hoy? ¿Creen que vamos a hablar de alguna de esas? ¿Los que crean que vamos a hablar de alguna de las anteriores? Pónganme otro dedito. ¿Quién cree que sí vamos a hablar de eso? ¿Todos? ¿Pues qué creen? ¿Que no? ¡Qué flojera! ¿Una plática más de estas? ¿Una plática más de más con lo mismo? No. Hoy vamos a hablar de algo muy diferente. Hoy vamos a hablar de de ustedes. No. Hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de ustedes. de los jóvenes, de los adolescentes. ¿De qué pasa en esta etapa? ¿De por qué me siento tan aturdido? ¿Por qué me siento tan atorado en esta etapa? ¿Por qué veo que no me comprenden mis papás? ¿Por qué veo que no me hacen caso? ¿Por qué veo que no... Me entienden cuando les estoy diciendo algunas cosas. ¿Por qué veo que en ocasiones tengo tanto conflicto con mis papás que no puedo conectarme correctamente con ellos? No me puedo involucrar. Y eso me genera mucho enojo y mucha angustia y mucho coraje porque verdaderamente estoy intentando comunicarme con mis papás y no me entienden. Ok. Entonces, vamos a ver en estas y en estas sí les voy a pedir que abran sus micrófonos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que quiero ver es ¿qué no me gusta? ¿Qué no me gusta en esta etapa? ¿No me gusta que hay cosas que hago? ¿Qué no me gusta que mis papás sepan? ¿Qué no me gusta que mis papás sepan? ¿Qué no me gusta que mis papás invadan mis espacios de privacidad? Hay problemas que no me gusta que mis papás estén involucrados e intenten resolverlo por mí ya que los puedo resolver yo solo. Sentir presión social por mis amigos. Las críticas que te hace la gente. Tratar de encajar. Las mentiras. Que mis papás estén encima de mí. ¿Quién por favor me podría decir si piensa lo mismo? Acuérdense que vamos hoy a comunicarnos con un emoji y si hay algo que no pusimos por favor alguien abra pantalla y dígame ¿qué me faltó poner de esta etapa? ¿Qué no les gusta? ¿Con qué se sienten incómodos? ¿Alguien quiere compartir? ¿No? ¿Les da oso? ¿Sí? Ok. No importa. No lo compartan. Pero quiero que me digan si sí opinan lo mismo. ¿Esas cosas no les gustan que pasen? ¿Sí? ¿Me pueden nada más decir con su emoji que gracias estos jóvenes que están aquí juntos son los únicos que me pelan? Ah, muy bien. En esas pantallas. Ok. Súper. Les choca todo eso, ¿verdad? Que estemos encima, que los papás estén encima de ustedes, que realmente hay cosas que ustedes quieren manejar con su privacidad y su espacio y muchas veces los papás no los dejamos involucrarnos, involucrarse en este espacio y queremos todo el tiempo resolverles y resolverles y hacer todo por ustedes y que nosotros seamos los que tenemos la razón y al final decir, ¿ves hijo? Te lo dije. Yo sabía exactamente qué era lo que tenías que vivir. Yo sabía que este espacio tú lo necesitabas. Yo sabía que así era como lo tenías que hacer. Y finalmente, ¿qué piensan ustedes? Ya papá, déjame en paz. Yo lo puedo hacer solo. ¿Sí o no? Va, ponche, entonces pónganme por ahí a sus papás cerca para que oigan todas estas cosas que estamos hablando. Ok. Vamos a ver una más. ¿Qué dice aquí? ¿Qué me incomoda? Me incomoda que mis papás me interroguen acerca de mi vida privada. Me interroga, me incomoda que me hagan escenas en frente de mis amigos o de mis compañeros. Me incomoda quedar en ridículo en frente de mis amigos. Me incomoda la injusticia. Me incomoda que invadan mi espacio personal. Me incomoda la falta de comprensión. ¿Es verdad? ¿Les pasa todo eso? ¿Sí? Gracias. Gracias a todos por contestarme. Ok. Exacto. ¿Alguien piensa que no le incomoda esto? ¿Que quiere abrir su micro? ¿No? Todos mis jóvenes que están entrando les pido que se conecten con su cámara prendida, porfa, que quiero ver esas caras. Quiero ver con quién estoy hablando hoy. Y buenísimo, ya tenemos más de 75 jóvenes conectados el día de hoy y también estamos en redes sociales, en Facebook y en Instagram intentando conectar con esta maravillosa etapa de desarrollo. Pero sí, todo eso nos incomoda, nos incomoda que estén encima, nos incomoda que el otro nos vea el oso de papás que tenemos y a veces se pasan en frente de nosotros y en frente de mis amigos. Quieren ser los cool. ¿Quién ha visto papás haciendo TikToks estos días? ¿Quién? ¿Quién? A ver, opiniones. ¿Les gusta que haya papás haciendo TikToks estos días? ¿Les gusta? ¿No, verdad? A veces está como fuera de lugar esta parte. Claro, a veces intentamos estar más cerca de ustedes. Como padres nos queremos vincular con ustedes de alguna manera intentando hasta nosotros mismos llegar a ridiculizarnos en frente de ustedes para poder conectar porque a veces lo que nos pasa como papás y voy a hablar en representación de muchos de los padres que me están escuchando intentamos acercarnos a ustedes como jóvenes a ustedes como adolescentes para tratar de tener ese vínculo con ustedes y muchas veces lo que nos pasa con nuestros adolescentes es que no estamos pudiendo comunicarnos y no estamos sabiendo cómo acercarnos y entonces ¿saben lo que estamos haciendo? Llegamos nosotros a tener este ridículo máximo de intentar constantemente tener tener y hacer cosas que no nos imaginamos nunca ¿sí? como hacer un TikTok que lo van a ver todos sus amigos disfrazados con toallas en la cabeza y batas de baño y haciendo los pasitos que ustedes hacen que ni siquiera nos salen a nosotros bien pero lo que intentamos es comunicarnos con ustedes y estar cerca ok les voy a compartir esta siguiente ok ¿quién me puede decir que le ha pasado esto? ¿qué cosas me gustan? que mis papás se preocupen por mí pero con algunos límites claro ok ¿qué otra cosa me gusta? tener amigos en quien confiar y apoyarme estar con mis amigos en mi espacio miren ahí escribí mal amigos tomar mis decisiones ampliar mi círculo de amigos claro si se dan cuenta mucho de lo que estamos hablando ahorita es en relación a sus amigos a su entorno porque de pronto ese entorno y esos amigos se convierten en su vida totalmente claro que estamos de acuerdo que lo peor que les puede pasar es que pongan una consecuencia en su casa de hoy no vas a ver a tus amigotes hoy no vas a salir de la casa me entregas tu celular y tu ipad y todo lo que te contacta con tus amigos ¿sí o no? ¿a quién le ha pasado eso? que me pongan ¿qué opinan? ok y entonces cuando nos está pasando eso ¿qué sucede? que nos estamos dando cuenta que estamos constantemente con estos adolescentes con estos adolescentes que les estamos quitando lo más valioso para ellos y lo más valioso para ellos en ese momento es poder vincularse con sus pares con sus iguales ¿sí? porque ya en este momento estamos buscando algo que ¿saben lo que les pasa? están buscando una individuación y entonces el que se deja crecer el cabello el que se lo pinta de azul como usted joven el que se lo pinta de güero como usted joven el que se hace chino se lo alacia se ponen piercings y se están haciendo tatuajes o sea están buscando su identidad tanto en la cuestión individual como en la cuestión grupal porque estás buscando esa individuación estás buscando ser diferente pero diferente dentro de lo igual dentro de lo que se espera para los amigos dentro de lo que todos están queriendo ver de mí pero claro nosotros como papás de pronto nos sentimos un poco aturdidos así diciendo a ver espérame hijo vas muy rápido y ellos y ustedes como adolescentes ¿qué les dicen? ay papá porfa es que tú estás ruco o sea tú espérate tú tienes que ir más rápido es que en tu época era otra cosa y claro eso es lo que piensan de nosotros que estamos rucos que no entendemos nada de la vida que no entendemos nada de las cosas ¿a quién le ha pasado que cree que su papá está ruco y no entiende nada de lo que les pasa? ¿a quién? ¿a nadie? mentirosos ah ok ya empiezo a ver algunos por ahí claro nos pasa muy seguido ¿verdad? que pensamos nuestros papás están bien rucos ya ni me pela no entienden bien qué es lo que me pasa pero también en esta etapa pasamos a algo importante y ¿saben qué es? esto ¿qué es lo que les pasa? ay perdón 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 me faltó una esta que nos da miedo ¿qué nos da miedo? nos dan miedo muchas cosas ¿y por qué nos dan miedo tantas cosas? porque es una etapa en la que apenas nos estamos definiendo es una etapa en la que apenas estamos empezando a vincularnos con nuestros niños los papás ¿qué me da miedo? ¿que mis papás me vean haciendo cosas inadecuadas? ¿qué me da miedo? ¿tomar malas decisiones por quedar bien con los demás? ¿me da miedo los exámenes y las materias porque las cosas se van complicando muchísimo? ¿me da miedo equivocarme? me da miedo mucho equivocarme y cometer errores ¿qué más me da miedo? me da miedo hacer cosas que me afecten para toda mi vida y entonces realmente lo que me da miedo es que me estoy empezando a exponer a un mundo que me estoy empezando a exhibir en un mundo que estoy entrando es nuevo para mí y me da pavor equivocarme tener errores que la gente me vea exhibirme y entonces intento pintarme mi pelo de azul hacerme piercings pero pasar desapercibido ¿cómo logramos ese equilibrio? ¿cómo puedo lograr que verdaderamente no me vean cuando lo que estoy haciendo es llamando la atención de otras formas? ¿cómo me pinto el cabello de güero y me hago dos tatuajes y quiero que nadie vea que ando por ahí? entonces esta es una cosa que se llama ambivalencia estamos viviendo dos cosas querer pasar desapercibidos pero nos estamos exhibiendo en otras cosas y entonces ¿les ha pasado que se sienten que nadie los entiende? ¿sí o no? ¿quién sí? ¿quién sí piensa que nadie los entiende? ¿ok? ¿quién más? todos mis adolescentes que están entrando nuevos a esta sesión de Zoom les pido que se conecten con su cámara por favor porque necesito ver sus caras ok ¿quién sí piensa que les falta que sus papás agarren la onda? la verdad ok bueno espero que después de esta plática sus papás agarren la onda y les puedan entender un poco porque quiero ser empática voy a hablar por parte de sus papás y voy a hablar por parte de ustedes también ¿qué pasa en relación a los papás? hoy esta plática es para poder entendernos como padres como hijos y quiero también abrirles este canal de comunicación a todos ustedes ¿por qué? ¿por qué no me entienden mis papás a veces? ¿saben por qué? porque esos miedos que a ustedes les dan nos dan a nosotros como papás por sí así como dicen ustedes por dos a nosotros por dos millones y medio de veces y entonces toda esa parte que nos pasa como papás ese miedo de cachar a mi hijo haciendo algo que no debe ese miedo a que mi hijo se equivoque ese miedo a que mi hijo tome una mala decisión o ese miedo a que mi hijo esté vulnerable y algo de lo que pasa alrededor que a lo mejor no está alcanzando a ver le vaya a suceder y créanme que a nosotros por dos millones y medio así como ustedes dicen por dos realmente nos pasa a nosotros todo el tiempo y entonces cuando intentamos como padres acercarnos con ustedes hablar con ustedes y a ustedes ya les da flojera o sea ya mamá porfa o sea porfa que crees que no sé lo que me estás diciendo bueno a veces tenemos como mucha dificultad de comunicarnos con ustedes porque esos canales de comunicación no siempre están abiertos ok y entonces esto ya lo vimos de qué cosas son las que me gustan que vimos que todas están vinculadas con sus adolescentes ok quiero que preparen su cajut si ya están todos listos con el cajut alguien no si alguien no está listo lo espero pero si necesito que preparen su cajut porque ya lo vamos a usar ahorita ok les voy a compartir la pantalla de la clave de cajut denme un momento les voy a compartir otra pantalla un segundito por favor ok entonces les voy a compartir esta pantalla ahí tienen en la pantalla ven 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 ahí tienen en la pantalla la clave de cajut y entonces empiecen a meter esta clave para que todos estén adentro gracias ok vamos a ver quién es el ganador del día de hoy los espero los espero para podernos conectar todos y empezar este cajut qué va a ganar el ganador de este cajut el ganador de este cajut se va a ganar una plática conmigo cuando ya odian a sus papás y ya no los aguanten más me van a marcar y con todo gusto les voy a jalar las orejas a sus papás pero a ustedes también si es que no sé si van a querer ganar ok y ya se me ocurrirá ver que qué podemos hacer para el ganador les diría que unos boletos del cine pero qué mala onda verdad si no hay cines abiertos pero si les late les doy al ganador una plática conmigo una plática conmigo y dos boletos para el cine pero y conste que lo estoy grabando el cine va a tener que ser cuando abran sale y me los cobran vamos falta alguien que me escribe en el chat para que lo espere o empiezo si alguien falta lo espero nada más escríbanlo en el chat ¿están listos? ¿a cuántos papás no les está dando ansiedad de ir con sus hijos y decir hijo tienes que ganar tienes que ganar yo te voy a ayudar a contestar las preguntas ¿verdad? pues es una prueba de dejarlos ok aquí en el chat ¿qué me dicen? para saber a ver si ya puedo empezar ok ¿no empiezo todavía? ah puede ser Cinepolis Click algo 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 voy a hacer les prometo si se puede Cinepolis Click va yo invito ¿qué dicen ahí las niñas de Emma? que no las oigo de mi emita favorita ok ¿estamos? ¿listos? ¿alguien falta? si alguien falta levanten la mano o pónganme un emoji o ok Erika falta te estamos esperando Eriquita ok aquí los espeje el castillo ¿cómo van? ¿cómo van? Luis ¿faltas? ok vamos a contar hasta 20 despacito para poder empezar nuestro Cajut del día de hoy para los que nos siguen en las redes sociales y están escuchando este les voy a dar el número del Cajut si se quieren conectar el número del Cajut es 77 37 39 8 se los repito 77 37 39 8 ese es el número del Cajut se meten a Cajut punto it y donde dice la clave de registro ponen este número y ok ya tenemos 35 personas registradas ¿alguien más? ¿cómo se hace eso? me pregunta Julián ok tienes que meterte en Google a esta página que dice aquí arriba www.cajut.it como de Italia y ahí le pican se va a abrir Cajut y le pones el número del Cajut que vamos a hacer hoy ok 20 segundos 1 2 3 4 5 6 es más les voy a poner una canción para que no se me aburran los que ya están listos acabando la canción empezamos que un reggaetón ¿no? para entrar en ambiente ya se me fue para otro lado ¿por qué no oímos nada? ya vi por qué no oímos nada oh ya se me metió la noche pero si quieres escribir escuelas que inspiran soy un loco más ¿quién ha entendido? si yo solo te daba amor ¿por qué te has ido? yo 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 no puedo olvidarte no lo niego a pesar del tiempo que pasó sin entendernos yo sí sabía que por la monotonía de mí te diría sé que no digas que es que ya tú no estás en el mejor momento te vas solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad pero no estás en el mejor momento te vas solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad le vale cantar ¿eh? ok vamos a empezar así con nuestro Cajut ¿listos? ok ahora sí empezamos nuestro Cajut ok buenísimo entonces ahora sí el ganador se ganará una cita en Zoom conmigo para poder hablar de lo que necesiten si tienen atorados algún tema o algo que requieran y también dijimos si se pueden dos boletos para el cine o un Cinepolis Click o algo así y entonces vamos a empezar ¿están listos? va acuérdense que hay que contestar rapidísimo ¿listos? ahí va ahora sí no 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 Bien, acuérdense que hay que contestar rápido también, ¿ok? Muy bien, la mayoría contestó bien. Vámonos. ¿Cómo que la adolescencia entre los 50 y los 65 años? ¿Qué pasó? Bien, Mir, vas ganando. Isabela, Ana Iram, Ed y Manuel. Muy bien, vámonos. Bien, los principales cambios físicos en la adolescencia. Desarrollo de genitales, olor corporal y aparición de vello. Muy bien, vamos a ver quiénes son los ganadores. Échele, Mir, vas con todo. Mir quiere una cita conmigo, yo creo que por eso se está esforzando. Bien, vámonos. ¿Qué problemas de salud suelen presentarse en esta etapa? ¿Qué problemas de salud suelen presentarse en esta etapa? No, Mir, ya se la sabía. Bien, Mir, Isaac, Manuel, Ana Iram y Fer. Mir, se me hace que tú ya te la sabías. ¡Vámonos! Factores de riesgo en la bulimia y la anorexia. Bien, ser perfeccionista, la ansiedad, la imagen negativa de uno mismo. Entre muchas otras, ¿ok? Vámonos. A ver, Mir, no me puedes quedar mal, ¿eh? Eso. Mir, Tamara, Pao, Moto de Fadulo y Samuel. Y ese nombre, Moto de Fadulo, está muy original. ¡Vámonos! Con el que sigue. ¿Qué factores afectan el desarrollo cognitivo en la adolescencia? Eso es todo. El ambiente, los cambios físicos, la familia y los amigos. Exactamente, esos son los factores que afectan el desarrollo cognitivo en la adolescencia. Muy bien, vamos a la que sigue. Mir me ama, definitivamente. Necesita una cita conmigo hoy. Hoy mismo, Mir, te la ganaste. Ok, vamos a ver. La que sigue. ¿A qué se debe la rebeldía en la adolescente? En el adolescente. ¿A qué se debe la rebeldía en la adolescente? Vamos, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien. Exacto. ¿A qué se debe la rebeldía en la adolescente? A que tienen confusión emocional, marginación, conducta temeraria y rechazo a los valores. ¿Sí o no? ¿Sí les pasa? Ok, vamos a ver los ganadores. Mir, Magali, Moto de Padulo, Sofi y Pau. Muy bien. Vámonos. La que sigue. ¿Falso o verdadero? ¿Es bueno que el adolescente pase por cierto grado de desequilibrio e inestabilidad emocional? ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero es el azul? ¿Falso es el rojo? Muy bien. Ok. Ok, entonces, la pregunta era, ¿es bueno que el adolescente pase por cierto grado de desequilibrio e inestabilidad emocional? Claro, claro que es verdadero. ¿Por qué? Porque requieren reestructurarse y para volver a agarrar el equilibrio hay que desequilibrarnos. Ok, aquí tengo algunas cuestiones en el chat que déjenme ver si no es que andan atorados. Sí, les voy a decir lo que son las tarjetas. Si solo te aparecen tarjetas con colores y figuras, es porque no estás empezando, no has empezado la actividad. Tienes que meter el número que pusimos aquí en la pantalla, aunque te metas y ya esté tarde. Ahí abajito en la pantalla ves que dice 77, 37, 39, 8. Mételo y es el número del juego que estamos trabajando. Y entonces, cuando tú ves en mi pantalla las respuestas, si tu respuesta es la azul, picas el color azul. Si tu respuesta es la roja, picas el color rojo. Si tu respuesta, si tu respuesta, ok, a ver, les voy a explicar. Voy a detenerme un segundito antes de continuar. Voy a dejar de compartir pantalla para verlos. Cuando tú metes, ves la pregunta y vas a ver las respuestas en la pantalla, en tu celular, aplicas el color, le vas a apretar, o en tu tablet o en donde esté, le vas a apretar a la respuesta correcta. Si tu respuesta es la roja, la azul, la verde o la amarilla, ahí es donde le aprietas. Y es donde se registra. Y como ya te tengo registrado, yo sé quiénes son los que están ganando. Esto solo fue para destantar tantito a la mir que va con todo esa mir. Ok, nos seguimos. Ok, aquí está. Va, siguiente pregunta. ¡Ándale, Mir! ¿Qué pasó ahí? Moto de Fadulo, Magali, Mir, Sofi y Ana Iram. Me late que estos cinco son los que van a obtener una cita conmigo. Ok, vámonos al que sigue. La adolescencia es una etapa donde ya tienes bien definida tu personalidad y tu manera de pensar. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero es azul? ¿Falso es rojo? Aprieten el que consideren que es verdad. La adolescencia es una etapa donde ya tienes bien definida tu personalidad y tu manera de pensar. Claro, claro que es falso. Muy bien. Apenas la estamos definiendo. Por eso nos equivocamos tanto en esa etapa. Ok. Muy bien. Muy bien. Moto de Fadulo, Magali, Mir, Ana Iram y Tamara. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahí le pido al pintor que no me pinte en la pantalla, por favor. Ok. Siguiente pregunta. Ahí vamos. Ok. Falso o verdadero. Piaget nos habla de cómo se empieza a perfeccionar la capacidad del pensamiento abstracto. Falso o verdadero. ¿Qué pasa con el pensamiento abstracto? Que no tiene claridad. Donde empiezo a entender que las cosas no son totalmente concretas. Que para entender lo que estamos diciendo, no necesitamos ver las cosas en nuestras manos. Yo les puedo hablar de un tema que no tienen enfrente, ¿sí? De un pajarito australiano que no lo conoces, pero puedes tener la capacidad de imaginártelo y saber cómo es. Con los detalles que yo te puedo decir, sin necesidad de traerte el pajarito desde Australia. Ok. Ese es el pensamiento abstracto del que habla Piaget. Ok. Muy bien. Bien. Moto de Fadulo, Magali, Mir, Ana Iram y Tamara. Wow. Vámonos a la que sigue. Cambio de procesamiento de información se divide en... ¿Cómo cambia mi procesamiento al pensar? Muy bien. Muy bien. Estoy en conferencia. Ok. Perdón, mi mamá está intentando conectarse, conectarse. Ok. Muy bien. Y ahora, Moto de Fadulo, Magali, Mir, Ana Iram y Chema. Está muy reñida esta pelea. ¿Cuáles son las vertientes del desarrollo afectivo? O sea, el desarrollo afectivo, ¿en qué está basado? En lo familiar y lo social. En terceros y propios. En terceros y lo familiar. En la propia y social. O sea, la propia... El propio desarrollo afectivo. Uno mismo y el social. Muy bien. En terceros y el propio. Quiere decir que nosotros vamos a definir todo nuestro desarrollo, de nuestro afecto y todo nuestro desarrollo, de nuestras emociones, en base a lo que otros piensan y viven. O sea, quiere decir a la sociedad y a mí mismo. ¿Sí? Entonces, en esta, ¿quién fue el verdadero ganador? Muy bien, Moto de Fadulo. Magali, Mir, Ana Iram y Chema. ¿Cómo describirías la forma ideal de educar a tus padres? ¿Autoritaria, permisiva, pasiva, democrática? ¿Cómo describirías la manera ideal? Ideal, no la que es, la que más les gustaría. Democrática, muy bien. Escribe democrática, hijo. ¿Verdad? Ok. ¿Y esto por qué es importante? Ándele, Moto de Fadulo. Ya se puso al avance. Muy bien. Magali, Ana Iram, Mir y Chema. ¿Cuál debería ser tu reacción cuando ves que están bulleando a un amigo? Reportarlo a un adulto. Irte, ignorar, defenderlo. ¿Cuál creen que sería la manera ideal de enfrentar un bullying de un amigo o de algún conocido? ¿Cuál debería ser tu reacción cuando ves que están bulleando a un adulto? Ok. Reportarlo a un adulto, claro. Claro. Miren, aquí muchos pusieron defenderlo. Tú te pones a defender cuando están en una situación de bullying y vas a acabar peor. Vas a acabar metido en el problema y no lo vas a poder resolver. Y este bullying es un acoso, que el acoso puede empezar desde situaciones muy sencillas de, ay, me burlo de él y, ay, le digo y no sé qué. O cosas muy severas, como una agresión física, se pueden incluir armas. O sea, realmente esto es algo que puede escalar mucho más allá que únicamente ir y reportarlo. ¿Ok? Porque si tú te metes en el conflicto, te imposibilita el que puedas ayudar a tu compañero. Ok. Está muy reñido esto, oíganme. Moto de Fadulo, Magalia, Nairam, Mir y Sofi. Vámonos al que sigue. Cuando te regañan tus papás en frente de tus amigos, tú te avergüenzas, te ignoras, te enojas, te da igual. Claro, te avergüenzas y te enojas. Esas son las dos ganadoras. ¿Ok? Muy bien, en esas dos podrías tenerla bien. Claro, papás, esto es importantísimo. Tenemos que entender cuándo son los momentos para cada cosa y cuál es el lugar. Pero a mis adolescentes que están del otro lado de la pantalla, les tengo que decir, si las faltas de respeto que ustedes hacen o las faltas de conducta son frente a sus amigos, tienen que atenerse a las consecuencias. Papá y mamá pueden regañarlos de la misma manera. Entonces, la medida tiene que ser de ambos lados. Si yo como adolescente falto al respeto frente a mis amigos para hacerme el muy cool y para hacerme el que estoy dominando la situación y que vean qué fuerte soy frente a mis papás, pues de la misma manera puede ser el límite y la estructura. Yo limito de la misma manera frente a tus amigos para que veas que la conducta tiene que ser totalmente medida. ¿Ok? Ojo. Buenísimo, moto de padulo. Quiere cita urgente conmigo hoy. Magali, Anairam, Mir y Sofi. Súper bien. Vámonos. ¿Verdadero o falso? ¿Estás obligado por tus papás a estar en casa en esta conferencia? Obligaron. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Quién será el ganador? ¿Quién tendrá la respuesta correcta? Falso. Los que pusieron falso yo tenía que poner algo a mi favor, ¿verdad? Ok. Ok. Tenemos tres ganadores. Sofi, tercer lugar. Magali, segundo lugar. Y moto de padulo. Es el ganador oficial. Cuarto lugar, Anairam. Y quinto lugar, Fer. Genial. Ok. Muy bien a mis ganadores. Ok. Súper. Quiero conocer a los ganadores. ¿Dónde están? A ver, déjenme. Ok. Moto de padulo, a ver. ¡Epa! ¡Bien! Súper. No se me apague. Ya me... Ah, yo dije, ya se fueron los ganadores. ¿Quién fue? ¿Quién era Sofi? ¡Bien, Sofi! ¿Quién era Magali? ¡Bien, Magali! ¿Quién era Moto? Ah, ya dijimos Moto. Me falta quien, Fer. Fer. ¿Quién fue Fer? Fer, no te veo. No te veo, mi Fer. ¿Dónde anda mi Fer? Por ahí. No la veo. Ok. ¿Y quién era... ¿Quién más ganó? Este... Mir. ¿Dónde está Mir? No veo a Mir. Que estuvo en la delantera muchas veces. ¿Dónde anda Mir? No la veo. Ok. Muy bien. Vamos a seguirnos con lo que vamos a hacer hoy. y... Este... Déjenme volver a compartirles pantalla. Ya casi acabamos. No se me desesperen. No se me desesperen. Ok. Ok, ok. Este es súper importante. Vamos a ver con nuestros adolescentes si saben lo que es pasarse de la raya. ¿Saben lo que es pasarse de la raya? ¿Todos están conscientes de lo que es pasarse de la raya? Pasarse de la raya es atreverse a que en esta ocasión das ese paso para adelante donde en ese paso que estás dando te generas una situación de vulnerabilidad. Haberte pasado de la raya y es esas veces que dices lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Híjole, es que si me tomo esa más ya es demasiado. Híjole, si grito de esa manera o insulto de esa manera a mis hermanos, a mis papás ya es demasiado. ¿Pero qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Y en esa disyuntiva entre que el... 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 el diablito y el angelito están aquí saltando en tus hombros. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué sucede? Cuando sí lo haces y cuando te atreviste a dar ese paso, diste ese paso y perdiste. Perdiste. Porque ¿saben qué? Irte para atrás de regreso es muy difícil. Es muy complicado regresar. Una vez que ya diste el paso y una vez que ya te fuiste hacia adelante, es muy difícil echar pasos hacia atrás. Por lo tanto, hay que pensar cien mil veces antes de hacer algo que sabes que puede no estar bien. Es mejor no hacerlo a hacerlo y arrepentirte. Porque muchas veces te puedes arrepentir cuando ya es muy tarde. Y no solamente es hablar mal porque vas, pides una disculpa y listo. Cuando te tomas un alcohol que no debías, que está adulterado, cuando te tomaste una droga, cuando te... estás haciendo cutting, cuando te estás lastimando, cuando estás teniendo relaciones sexuales y piensas que no va a pasar nada, tanto enfermedades venerias como embarazar a la otra persona o que te embaracen a ti. Muy importante. Ese pasito que te atreves a dar que dices, ¡ay, ya! ¡Ya! es lo que nos vulnera y es lo que los vulnera a ustedes ahorita en esta etapa que están viviendo. ¡Ojo! Es un paso pequeño que te puede marcar toda tu vida. ¿Sí? Y en la calentura y en el fervor puedes no tomar buenas decisiones. Cuando estás con elementos puedes no estar tomando buenas decisiones con sustancias que están alterando tus sentidos. Y cuando no tomas buenas decisiones te pueden marcar para toda tu vida. Por eso tenemos que saber que tenemos que tomar decisiones adecuadas de las que todas las mañanas estemos orgullosos y nos sintamos tranquilos que no nos estamos agrediendo ni nuestro cuerpo ni nuestro cerebro ni nuestra mente ni a los que más amamos. ¿Sí? Entonces vamos a seguir con esta. Y si te pasas ¿Y si te pasas qué pasa? ¿Eh? Si te pasas ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Si te pasas pues verdaderamente eso es lo que está y claro aquí me comentan es que mi mamá siempre me llama la atención en casa. claro si lo haces si lo haces en casa te tienen que llamar la atención en casa si no puede ser dice Sandra que ganen los 10 primeros y como regreso a ver cuáles son los 10 primeros Sandra encantada de ver a los 10 primeros que ganaron pero no sé cómo hacerlo quiero que veamos este video me acompañan un segundo por favor les voy a compartir otra pantalla y vamos a ver este video ok vamos a empezar quiero que lo vean se los voy a abrir en grande y hagan un poquito de reflexión ok espera si aún no puedes hablar inglés debes ver este video mi nombre es recordaba una ocasión en que escuché a un joven decirle a su padre no te metas en mi vida esta frase caló hondamente en mi y me imaginaba yo siendo aquel padre y le respondí a mi hijo hijo yo no me meto en tu vida tú te has metido en la mía hace 17 años llegaste a nuestras vidas ocupaste nuestro tiempo durante casi tres meses mamá se sintió mal no podía comer todo lo que comía lo devolvía y tenía que guardar reposo los últimos meses antes de la casa mamá no dormía y no me dejaba dormir yo tenía que despertar temprano para ir a trabajar sin embargo sin embargo me tenía que esforzar por ser paciente y ayudar a mamá a que se sintiera mejor para que tú estuvieras bien los gastos aumentaron tanto que gran parte de lo nuestro se gastaba en ti en un buen médico que atendiera a mamá y la ayudara a llevar un embarazo saludable en medicamentos en la maternidad en comprar todo un guardarropa mamá no veía algo de bebé que no quisiera para ti una cuna un moisés una carreola todo todo lo que se pudiera con tal de que tú estuvieras lo mejor posible no te metas en mi vida todas las enfermedades te dieron y nosotros tuvimos que suspender muchas de nuestras salidas mamá ya estaba muy bien arreglada para ir a alguna reunión yo estaba a punto de pasar por ella y me llamaba cambio de planes el niño tiene temperatura no podremos ir no te metas en mi vida empezaste a caminar y yo no sé cuándo he tenido que estar más detrás de ti si cuando empezaste a caminar o cuando creíste que ya sabías ya no podía sentarme tranquilo a leer el periódico o a ver el partido de mi equipo favorito porque te perdías de mi vista y tenía que salir tras de ti para evitar que te lastimaras no te metas en mi vida todavía recuerdo el primer día de clases cuando tuve que llamar al trabajo y decir que no podía ir ya que tú en la puerta del colegio no querías soltarme y entrar llorabas y me pedías que no me fuera tuve que entrar contigo a la escuela que pedirle a la maestra que me dejara estar a tu lado ese día en el salón para que fueras tomando confianza no te metas en mi vida del colegio recibía muy seguido notas no hace caso es indisciplinado pelea con los demás no quiere hacer sus tareas se la pasa en los sanitarios rayó la libreta de su compañerito se lastimó un pie y se rompió una mano fuiste creciendo hijo y contigo fueron creciendo las aventuras al grado que un día tuve que suplicar al director que no te expulsara ¿te acuerdas? no te metas en mi vida seguiste creciendo querías ir muy a prisa te urgí a conocer todos los lugares de diversión de la ciudad apenas tenías 14 y ya querías ir a todas las fiestas de tus amigos que cumplían 15 ya no querías que te lleváramos a tus reuniones nos pedías que una calle antes te dejáramos y pasáramos por ti y una calle después no querías llegar temprano a casa te molestabas si te marcábamos reglas no podíamos hacer comentarios acerca de tus amigos sin que te volvieras contra nosotros como si los conocieras a ellos de toda la vida y nosotros fuéramos unos desconocidos para ti préstame el auto me decías y me sentí el peor padre del mundo por no hacerlo no te metas en mi vida cada vez sé menos de ti por ti mismo y lo que sé es por lo que oigo de los demás ya casi no te gusta platicar conmigo dices que nada más te estoy regañando y todo lo que hago está mal mamá se la pasa en vela y no me deja dormir diciéndome que no has llegado y que es de madrugada solo me buscas cuando hay que pagar algo o necesitas dinero para la escuela o para salir o peor aún te busco yo cuando tengo que llamarte la atención no te metas en mi vida hoy me han llamado y me han dicho se ofrecerá una misa de acción de gracias para todos ustedes con ocasión de que su hijo ha concluido sus estudios de preparatorio tú me avisaste con desinterés como si no te importara que yo asistiera sin embargo para mí ha sido una gran noticia que me hace sentir muy feliz como me lo iba a perder y aquí estoy hijo yo no me meto en tu vida tú te has metido en la mía y te aseguro que desde el primer día hasta hoy soy el hombre más feliz ah verdad como ven no te metas en mi vida ustedes metiches que se metieron en la nuestra ok pues bueno yo este les quiero agradecer inmensamente este espacio porque para mí este espacio ha sido súper enriquecedor poder haber estado cerca de de los papás que tanto me preguntan todos los días qué hacer con los hijos que ahora veo en pantalla este les gustó bien mal o más o menos la verdad la verdad sean buena onda muy bien me encantó compartir con ustedes este espacio gracias por haber estado les voy a pedir a todos los que estuvieron saben cómo podemos ver los primeros 10 ganadores del Cajut si alguien sabe nada más apúntense aquí y mándenme un correo electrónico de quiénes son este los primeros 10 ganadores y en base a eso les voy a a a mandar quiénes fueron los primeros 10 y entonces les mando les mando mi correo electrónico se los voy a apuntar aquí en el en el chat denme un minuto aquí en el chat todos van a ver mi correo electrónico y entonces los ganadores me pueden contactar y los no ganadores también la verdad me pueden contactar y si necesitan cualquier tipo de ayuda cualquier tipo de asesoría o cualquier cosa en la que se sientan atorados no la no la pasen solos hay mucha gente que estamos alrededor preparados para poderlos ayudar y por qué les digo que es importante pedir ayuda cuando estamos preparados porque mi correo electrónico es raquel.caplan1111 arroba gmail.com ahí se los puse en el chat pero por qué es tan importante porque cuando les duele la cabeza van al neurólogo porque es el que revisa los dolores de cabeza cuando te duele la muela vas al dentista y cuando te duele un ojo duele un ojo vas con el otorrino o vas con el oftalmólogo cuando tienes algún tema que te tiene preocupado cuando tienes ansiedad cuando tienes depresión cuando no te sientes bien con tu forma de ser con tu personalidad cuando estás haciendo cosas que no te gustan que están pasándote tienes que ir con gente preparada y estoy en la total disposición de poderlos ayudar y de crear este espacio para todos ustedes a partir de ahora esta es nuestra última sesión con la universidad hebraica porque están muy saturados en zooms y en todo esto pero si me siguen en mis redes sociales en todas las redes sociales estoy como Raquel Kaplan tal cual se los puse ahorita en el en el chat síganme por favor ahí puse ahí pongo todos los cursos que voy teniendo tanto en facebook tanto en facebook como en instagram y en las páginas y en mi canal de youtube que es igual Raquel Kaplan tengo los videos de las conferencias entonces las invitaciones siempre las mando por facebook o por instagram y si les interesa seguir teniendo cursos de adolescentes lo podemos hacer puede ser con sus adolescentes sin los adolescentes como quieran igual pasar un rato juntos aunque no nos conozcamos a la distancia para mí será un honor les agradezco muchísimo este por ahí me dicen con niños porfa con todo gusto lo puedo hacer y puede ser un espacio para todos pero quiero que sea desde la voluntad de ustedes desde que ustedes lo quieran moto de fadulo por favor mándenme sus contactos a mi correo electrónico para que podamos darles su premio su premiazo este y entonces de verdad estoy en la mejor disposición para poderlos ayudar y poder estar cerca que sepan que no están solos en este proceso la adolescencia es algo que pasamos todos a fuerzas nadie se libra de ser adolescente ni nadie se libra de tener hijos adolescentes lo importante es que en este proceso sea una etapa donde la pasemos lo mejor posible donde verdaderamente nos sintamos que estamos haciendo lo que tenemos que hacer como padres y ustedes como adolescentes están siendo comprendidos y no están en un espacio solos y siempre hay alguien que puede apoyarlos y algo que les pasó a ustedes o les está pasando a ustedes que no los deja disfrutar esta etapa que es maravillosa porque ustedes pregúntenle a sus papás cuál ha sido su mejor etapa y muchos coinciden con que la mejor etapa es la adolescencia y entonces si tú te alejas de esta posibilidad de tener la mejor etapa de tu vida y no sientes que la estás teniendo no permitas que terminen y sigan pasando los años y la vida sin que verdaderamente disfrutes esta etapa como una de las mejores etapas y de los mejores momentos que puedes tener no importa si tienes el cabello güero o lo tienes azul o lo tienes naranja o tienes 10 piercings y tienes 4 tatuajes eso no te define te define tu personalidad como eres tu manera en que tratas a los demás te define la manera en la que te desarrollas con los demás te define la manera en la que estás educado te define como tienes amigos como te diviertes con los amigos te define la manera en la que respondes ante el reto de la sociedad ¿sí? tenemos cosas que a veces son obligatorias que las tenemos que hacer y entonces eso sí nos define ¿sí? no nos define en otras cosas no nos define el cabello y los aretes y la no sé cuál aunque pensemos que sí pero hay muchas cosas más rescatables de la personalidad de todos los que tengo aquí enfrente mucho más rescatables que ese tipo de cosas y entonces yo los invito a ver cuáles son sus ventajas cuáles son sus virtudes en qué te sientes bien y cómo te sientes bien pero también ver las que no están bien y saber que las podemos atender cuando no te sientes cómodo cuando no estás a gusto cuando te sientes incómodo cuando te sientes vulnerable hay muchas cosas que nos hacen sentir muy mal y entonces a partir de la semana que entra nos vamos a quedar en este horario jueves a la una de la tarde y mis conferencias y mis pláticas van a ser diferentes que las del miércoles entonces miércoles es una y jueves es otra de todas las semanas a partir de ahora entonces no se las pierdan los espero a todos en el canal de YouTube los espero a todos que me den sus likes en la página de Facebook y en la página de Instagram ok estoy como Raquel Kaplan y los espero a todos les agradezco este espacio inmenso donde si ustedes creen que yo les doy ustedes me dan por 10 ahora si como dicen ustedes gracias gracias a todos y pues los veo pronto alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera comentar lo dejo abierto también no me tengo que ir alguien quiere comentar algo no ok a todos los ganadores contáctenme para poder saber porque acuérdense que yo no tengo el dato de nadie entonces entonces por favor para saber necesito todos los datos de todos por favor muchas gracias a todos ustedes Emita que bueno que si te pudiste conectar gracias 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 Anairam Anairam jugaste genial eres de las ganadoras te me había olvidado tu nombre Adriana María Elena Manu como siempre no te hartes de mis pláticas por favor Santi Mauri gracias por estar María Elena Maggie Sophie Fer Motorola que no sé cómo se llama Motorola One Angie Erika me encantó tu look que más quien más Andrea Viri Mau Lucía Fabi Miriam Claudia Raúl Sandra Beth Armando América Frank Elizabeth Claudia Avero Parkmaster Morado Azul Rocío Luz Carla Jacqueline muchas muchísimas gracias a todos gracias gracias aquí los leo muchas gracias a ustedes Leti Julián Adiós mi querida Erika muchas gracias gracias a ustedes gracias a todos ¿cómo motivamos a un adolescente que solo está dormido y viendo sus videojuegos? Necesitamos necesita tener mucha estructura y mucho orden es bien importante que se paren todas las mañanas y hagan algo de ejercicio por lo menos algo de ejercicio y por lo menos salir caminar sentir un poco del sol del día y bueno pues así es esa es la forma en la que lo podemos hacer y si podemos exigir y si podemos pedir que los adolescentes tengan una rutina bien importante por salud por salud física por salud mental por todos lados necesitamos tener una rutina y esa rutina es la que nos permite tener la azotea que está aquí arriba sana no importa si lo que decides es hacer dominadas en la azotea no importa si lo que decides es hacer abdominales y este y pectoral no importa si decides salir y correr alrededor de la cuadra no importa si decides seguir un video de youtube o de instagram de miles de gentes que están subiendo ahorita cosas gratis pero tienen que hacer algo de ejercicio es ideal para que el hamster que está aquí arriba no se nos duerma y que podamos verdaderamente tomar decisiones no se nos duerma no se duerma no se duerma Gracias.